Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les hablo VideoVisio. Bienvenidos sean a un nuevo video para el canal. En esta ocasión te enseñaré cómo completar todas las misiones de la semana 3 de la temporada 4 del capítulo 3 de Fortnite. Y antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás y además apoyarías demasiado utilizando el código VideoVisio y en medio YT en la tienda de Fortnite. Así que sin más que decir comenzamos con la primera misión visita el árbol de la realidad y el santuario del heraldo en una misma partida. Pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que primero vengas a este punto que te estoy marcando en pantalla ya que aquí vamos a poder encontrar lo que es el santuario del heraldo así que llegamos por aquí y de esta manera tendríamos por visitado lo que es el santuario del heraldo. Posteriormente te recomiendo que te dirijas hacia el tornado de cromo que se encuentra cerca de este mismo lugar así que lo agarramos y te recomiendo que te eleves hasta arriba. Posteriormente ya que estemos hasta arriba nos vamos a dirigir a este punto que te estoy marcando en pantalla y llegando aquí vamos a agarrar lo que es este globo amarillo. Posteriormente después de elevarnos con este globo ahora nos vamos a dirigir hacia este otro globo que te estoy marcando así que llegamos por aquí nos subimos hacia esta plataforma y nos volvemos a elevar con este globo para posteriormente irnos hacia los globos negros que se encuentran cerca de este lugar. Así que nos elevamos con este globo para dirigirnos hacia la última ubicación la cual es el árbol de la realidad así que llegamos por aquí y ahora simplemente esprintamos un poco para llegar rápidamente a lo que es el árbol de la realidad. Y bien amigos al llegar a este lugar después de haber visitado el santuario del heraldo de esta manera estaremos completando esta misión y recibiendo así 20 mil puntos de experiencia. Pasamos al siguiente desafío, abre un holocofre cerrado con una llave en una gasolinera. Pues bien amigos para completar esta misión primero que nada debemos identificar las gasolineras así que por aquí te dejo el mapa donde podrás encontrar cada una de ellas y estas que te estoy marcando contienen lo que son los holocofres cerrados así que para este ejemplo vamos a venir a esta gasolinera que te estoy marcando y al llegar aquí como puedes ver aquí tenemos los holocofres así que ahora lo que tendremos que hacer es buscar la llave para abrir aunque sea uno de estos holocofres y las llaves las podrás encontrar simplemente tiradas por el suelo o también en los cofres normales sin embargo salen de manera aleatoria así que te recomiendo que busques en todos los cofres y lugares que se encuentren alrededor de la gasolinera por ejemplo yo tuve la suerte de encontrarme las llaves al abrir este cofre que se encontraba dentro de la misma así que después de encontrar la llave ahora simplemente nos vamos a abrir aunque sea uno de los holocofres que te pidan solo una llave y al hacerlo de esta manera estaremos completando esta misión y recibiendo así 20 mil puntos de experiencia pasamos al siguiente desafío obtén escudo con una medusa un pez escudo o un pescado sorbete pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que busques este tipo de peces en las hieleras que se encuentran alrededor del mapa de fortnite así que por aquí te dejo el mapa donde podrás encontrar estas hieleras sin embargo te recuerdo que estas aparecen de manera aleatoria y además no todas las veces te entregarán algún pescado que te de escudo así que para este ejemplo yo aterrizaré en este lugar que te estoy marcando ya que probablemente tú también te puedas encontrar una de estas hieleras así que llegamos por aquí y como puedes ver al abrirla me dio lo que es un pescado escudo así que procedemos a consumirlo y de esta manera podremos ir completando esta misión y después de haberlo consumido ahora vendré a este otro lugar ya que aquí también probablemente te puedas encontrar una de estas hieleras y como puedes ver también tuve la suerte de encontrármela y me volvió a dar un pescado de escudo así que lo consumimos y de esta manera tendremos casi por completada la mitad de este desafío posteriormente en este punto que te estoy marcando podrás encontrarte lo que es una caña de pescar así que la agarramos y nos vamos ahora al lago que se encuentra alrededor del árbol de la realidad a pescar para que nos salgan lo que son peces que nos cubren el escudo así que como puedes ver aquí me puse a pescar y pude encontrarme estos peces sin embargo si ya tienes tu escudo lleno a pesar de que hayas encontrado ya estos peces entonces te recomiendo que vayas en busca de luciérnagas así que por aquí te dejo el mapa donde podrás encontrar estas luciérnagas por todo el mapa de fortnite por ejemplo yo vendré a este lugar que te estoy marcando en pantalla ya que aquí podemos encontrar distintas luciérnagas así que llegamos por aquí agarramos por lo menos un total de tres frascos de luciérnagas y ya que tengamos estas luciérnagas ahora vamos a hacer lo siguiente nos vamos a lanzar una luciérnaga a nuestro personaje para posteriormente salirnos del lugar y después nos lanzamos una segunda y por último nos lanzamos una tercera siempre caminando hacia adelante para que nos quite solo el escudo así que ya que nos hayamos quitado el escudo de esta manera ahora sí podremos proceder a consumir los peces que tengamos en nuestro inventario los cuales te puedan subir el escudo y de esta manera podrás completar esta misión en una misma partida sin embargo no es necesario que lo hagas en una misma partida y bien amigos al recuperar un total de 200 de escudo con este tipo de peces de esta manera estaremos completando esta misión y recibiendo así 20 mil puntos de experiencia pasamos al siguiente desafío aterriza en nube navío y recolecta barras pues bien amigos para completar esta misión simplemente debemos venir a esta ubicación que te estoy marcando en pantalla así que llegamos por aquí y de esta manera estaremos completando la mitad de este desafío posteriormente ahora simplemente debemos recolectar barras así que vamos a encontrarlas en cualquier cofre o simplemente destruyendo algún mueble que te pueda dar estas barras y al recogerlas estaremos completando esta misión y recibiendo así un total de 20 mil puntos de experiencia pasamos al siguiente desafío destruye estructuras cromadas pues bien amigos para completar esta misión creo que la mejor ubicación es esta que te estoy marcando en pantalla ya que este lugar es el que se encuentra con mayor cromo en el mapa de fortnite así que llegamos por aquí y procedemos a destruir las estructuras que podremos encontrar en este lugar así como te estoy mostrando en pantalla u otra técnica puede ser que construyas una rampa o una estructura grande para que posteriormente la cromatices con las granadas cromatizadoras y después de que esté totalmente cromatizada ahora simplemente la destruimos desde abajo y de esta manera también podrás ir completando esta misión ya que nos pide un total de 100 estructuras cromadas destruidas para poder completar esta misión y recibir así un total de 20 mil puntos de experiencia pasamos al siguiente desafío inflige daño a oponentes con un fusil de precisión desde al menos 75 metros de distancia pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que lo hagas en modos de juego tradicionales y que vengas a este lugar que te estoy marcando en pantalla ya que la npc que se encuentra en este lugar te podrá vender lo que es el rifle de tirador designado cobra así que se lo compramos y posteriormente te recomiendo que vengas a los alrededores de este lugar que te estoy marcando después de haber comprado esta arma así que llegamos por aquí y ahora procedemos a cazar a los oponentes que estén looteando en este lugar posicionándonos desde un lugar lejano así que procedemos a infligirles daño y de esta manera podrás ir completando esta misión sin embargo si se te complica entonces te recomiendo que busques este mismo fusil en el modo de combate de equipos y cuando lo encuentres ahora simplemente nos ubicamos en lugares lejanos donde podamos dispararle a nuestros oponentes desde lo más lejos que podamos y de esta manera también podrás completar esta misión al hacer un total de 150 de daño y así recibir un total de 20 mil puntos de experiencia pasamos al siguiente desafío inflique daño a llamas de suministros pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que busques por todo el mapa de fortnite usando todos los medios de movilidad del mismo así que por aquí te dejo la ubicación de los puntos de movilidad más destacados en el mapa de fortnite y para este ejemplo vamos a venir primero a esta ubicación que te estoy marcando en pantalla para primero llegar por armas con buenas balas y posteriormente movilizarnos en este primer globo para que mientras viajemos a otro punto de globos vamos a ir en busca de alguna llama que nos pueda servir para completar esta misión así que te aconsejo que te muevas con todos estos puntos de movilidad hasta que puedas encontrar alguna de las llamas sin embargo es probable también que te la encuentres sin que la busques así que te recomiendo que en cuanto veas una inmediatamente te vayas en contra de ella con lo que tengas para que puedas completar esta misión y de esta manera recibir 20 mil puntos de experiencia y bien amigos de esta manera estaremos completando todas las misiones de la semana 3 de la temporada 4 del capítulo 3 de fortnite si has llegado hasta esta parte del vídeo tan solo comenta semana 3 y te estaré dando un corazón espero haya sido de ayuda este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu velos o like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código vídeo 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 y en medio y en la tienda de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós